Y ahí le va viejo, ahí le va muchacho Y no se me queden muchachos de la banda, tóquenle bonito, ahí le va En 1912 se me voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y al primo hermano también Fue jueves y teque de abril como a las tres de la tarde Murió don Mariano Pérez de las manos de un cobarde Fue el armonico de luna el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Y ahí le va un saludo a mi copa Lady Férez Para viejo, ahí le encargo a Lady Y ahí le va Vivi Para mi tocayo, René Atalacio Y mi tío, René Atalacio Para licenciado Alfredo Ahí le va muchacho Ahí le va Gavino Pérez de las manos de un coche Gavino Pérez de la radio Yo en la raya no soy criadeto reloj, Mariano Pérez decía, déjalo ya por la paz, pues ya si nos comendrías ya por Dios no digo más. Y si no perecía, nos pegaron a la mala, y eran hablado derechos o droga, yo les cantarán. Y si no cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús. María no para el oriente como pintando la cruz. Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida. Dile al padre de los Pérez que aquí terminó su vida.